¡Honduras! Bienvenidos a una edición más de Palabra Viva a través de su espacio en meditación. Siempre saludándoles con mucha alegría de estar con ustedes, Regina Zavala. Y yo sé, mis hermanos, que ustedes están muy alegres de llegar a la mitad de esta semana. Y hablando de cosas nuevas, de cosas importantísimas que el Señor nos llama a meditar. Nuestra vocación. Volvernos a preguntar ¿por qué fuimos creados? Volvernos a preguntar ¿cuál es el propósito para que yo esté aquí? ¿Cierto? Y poco a poco nuestros hermanos desde lunes, ayer día martes y hoy miércoles nos han ido ahondando cómo preguntarnos a nosotros como hijos de Dios. ¿Cuál es nuestra vocación? Y hoy vamos a continuar con nuestra hermana desde la diócesis de San Pedro Sula y ella es nada más y nada menos que nuestra hermana Francis. ¿Cómo está? Muy bien, bendecida. Gracias al Señor dando, ¿verdad? Bendiciones por este nuevo día, este miércoles, ¿verdad? En el que el Señor nos reúne de nuevo, ¿verdad? De nuevo para compartir su palabra. Qué bueno poder entrar a los hogares de hermana Regina, de todos los hermanos y hermanas que abren, ¿verdad? Las puertas de su casa para que estas ondas del canal entren y sobre todo abrir nuestro corazón hoy para recibir la palabra viva. Le saluda pues hermana Francis de esta, desde esta diócesis un poco calurosa, ¿verdad? Muy húmeda, pero dándole gracias a Dios por el sol, por el calor y por este ambiente que tenemos. Amén. Siempre agradecidos y qué hermosa bendición realmente poder estar juntos, tal como nos dice hoy Francis, ¿cierto? De que tenemos esta oportunidad para reunirnos como familia que somos. Y usted que ya está ahí en casita, usted que ya tiene sintonizado el canal de Facebook de Suyapa Medios, únase a nosotros y oremos juntos para poder comenzar esta nueva palabra viva. Así que ahí desde casa buscamos un lugar cómodo, mis hermanos, y nos disponemos a orar. Cerramos nuestros ojos e invocamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Queremos pedirte, Espíritu de Dios, que nos acompañes en esta tarde de día miércoles. Que vengas tú, oh soplo divino, a acompañarnos a cada uno de nosotros, a fortalecernos, a bendecirnos, a ungirnos con tu gracia. Mira, Señor, al hermano que está ahí detrás de pantalla, muy pendiente de ti, Señor. Mira, Señor, al hermano que está a través del canal de Facebook de Suyapa Medios. Mira al hermano que está viendo a través del canal digital de Suyapa Medios. Míralo, Señor, y bendícele. Escucha su petición, escucha su clamor. Y también, Señor, recibe su acción de gracias. Hoy, Señor, nos entregamos completamente a ti. Entregamos a nuestros hermanos que arduamente trabajan para que esta palabra viva llegue a más personas ahí en estudios. Dios, también te pedimos hoy por tu hija, a quien tú mismo has llamado y elegido, Señor, a Francis, para que puedas ungirla, para que puedas llenarla de tu presencia. Y cada palabra, Señor, que salga de tu boca, sea palabra tuya, Señor, esa palabra que es viva, que es eficaz, esa palabra que llega hasta el fondo, Señor, sea proclamada a través de esta hija tuya, a quien tú amas, a quien tú bendices y hoy dispones a tu misión, Señor, Dios Todopoderoso. Y te damos las gracias, Dios eterno, porque sabemos que tú nunca nos abandonas. Sabemos que tu presencia está siempre para cada uno de nosotros y tu amor es simplemente infinito. Bendito seas, Espíritu Santo. Bendito sea Jesucristo, nuestro Redentor y bendito sea nuestro Padre, el Rey del Cielo. Y quedamos en la presencia de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos quedamos con nuestra hermana Francis. Muy bien, muy bien, queridos hermanos y hermanas, como decía nuestra hermana Regina, esta semana hemos ido viendo, verdad, ya dos hermanos han participado hablándonos un poco de lo que es la vocación. Hoy y mañana y pasado mañana seguiremos hablando de este tema porque es tan amplio en el que usted en algún momento se va a sentir identificado con alguno de las reflexiones que estamos compartiendo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la vocación a la santidad, vocación a la santidad. Nuestros hermanos nos han explicado que la vocación es un llamado, que la vocación es un llamado que hace el Señor por voluntad de él, verdad. Dios tiene un plan A para usted y para mí. No hay un plan B o un plan C. Es el plan A que Dios tiene para usted y para mí, pero ese plan se va a llevar a cabo si yo hago la voluntad de Dios en mi vida y la voluntad de Dios en mi vida siempre será buena, agradable y perfecta, dice la palabra de Dios. Entonces, y hay que pedir la guía del Espíritu Santo para saber esa esa vocación hacia dónde me está llevando, cuál es la guía, cuál es la luz. Muchos de nosotros hemos pensado muchas veces que el santo es aquel de los que nos hablan nuestra iglesia, los que están en las estampitas, las imágenes que hemos visto, verdad. Por ahí tenemos, mire cuántos santos tiene nuestra iglesia, son cientos. Cada día tiene un santo, verdad. San Francisco de Asís, Santa Clara, el San Juan Pablo II, tantos santos de nuestra iglesia y creemos que sólo ellos pueden serlo, que nosotros no estamos llamados a esa santidad, que nosotros no estamos llamados y que tal vez los sacerdotes sí, las religiosas sí, pero yo como laico no estoy llamado a la santidad o el monje que está en claustro, las monjitas que están en claustro, verdad, que pasan día y noche orando por usted y por mí, que sólo ellos pueden ser santos. Pues yo le tengo una noticia, parece que no. Entonces me puedo preguntar yo hoy, ¿puedo ser santa yo? ¿Yo puedo ser santa con este carácter que tengo, que soy fosforito? ¿Puedo ser santa yo con el lenguaje que tengo, que de diez palabras digo cinco que no son muy buenas? ¿Puedo ser santo yo en el sentido de que ni siquiera lavo la ropa, ni quiero hacer los oficios en la casa, ni quiero colaborar, que soy desobediente, que miento? ¿Puedo ser santo yo entonces? Mire qué importante esto. Sabe que la santidad no se trata entonces de nuestros defectos, de nuestras debilidades. La santidad no viene porque hagamos hazañas heroicas, porque salvamos a alguien, porque rescatamos a alguien. No viene desde ahí, ¿verdad? Este concepto de vocación a la santidad. Vamos entonces, a compartir la lectura bíblica de hoy. Si tiene a mano su Biblia, yo le invito a que busque en el libro de Efesios cinco, versículos veinticinco y veintiséis. Efesios cinco, versículos veinticinco y veintiséis. La palabra de Dios dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Entonces, ¿de qué se trata la santidad? Cristo Jesús hizo santa la iglesia. Mire, dice, después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa. ¿Quién hace santa la iglesia? Jesucristo. ¿Y quiénes somos la iglesia? Usted y yo formamos parte de nuestra iglesia. Entonces, por lo tanto, Jesús nos ayuda a ir en la vocación de la santidad. El mismo Jesús es el que nos da la mano para que seamos santos. Jesús, entonces, se trata del camino. Mira, Jesús es el camino para nosotros encontrar la vocación a la santidad. Es Jesús quien nos ha amado primero. Es Jesús quien se ha donado primero. Es Jesús en ese amor tan infinito, tan misericordioso, tan grande, que nos mostró el camino para la santidad. Es el mismo Jesús. Ahora, la relación, la amistad que yo tengo con Jesús es el que me va a ayudar, miren, en ese camino, a encontrar entonces la vocación a la santidad. Parecerme más a Él. Ser semejante a Jesús, ¿verdad? Imitar todas esas cosas grandes y hermosas que hizo Jesús. Jesús hizo cosas buenas y todo lo que está plasmado en la palabra viva es es lo que nosotros deberíamos de seguir. Las enseñanzas de Jesús, de la manera en que yo soy amiga de Jesús. Puedo entablar una amistad con Jesús a través de la oración, a través de la guía del Espíritu Santo que me va a ayudar a encontrar mi vocación. Y hoy hablando de la vocación a la santidad. Entonces, la santidad, hermanos y hermanas, es un don. Es un regalo del Señor. No depende de mis cualidades, de mis defectos, no depende de mis debilidades. La santidad es un regalo del Señor. ¿Sabe cuándo nos regala eso el Señor? Cuando yo tengo una estrecha relación con Jesús. Ese don se regala cuando yo estoy amarradita a mi amado, a mi Señor de señores. Esa relación se hace intensa y entonces cuando yo me parezco a Jesús, ahí entra el carácter del cristiano. Algo que nos hace distintivos como cristianos es la vocación a la santidad. A eso estamos llamados todos, todos. Y no es que santidad en este caso significa, ay, cerrar los ojos y que solo poner carita de niña buena, ¿verdad? O de niño bueno, que no quiebre un plato, dice un dicho por ahí, que no mato una mosca. Esta persona no se trata de ese tipo de santidad, ¿verdad? Porque a veces nos ponemos máscaras, ¿verdad? A veces nos ponemos máscaras. Soy santito por acá, decimos entre comillas, y por allá en casa soy un ogro, ¿verdad? No, no se refiere a eso la santidad, ¿verdad? No es a poner gestos, sino más que todo irnos en esa relación estrecha con Jesús que me va a llevar a acciones concretas que van camino a la santidad. Entonces, ¿quiénes son los llamados a la vocación de la santidad? Oiga esta noticia. Todos estamos llamados a la vocación de la santidad. Usted y yo, todos nosotros estamos llamados a la vocación de la santidad. Todo bautizado puede ser santo. Todo bautizado. La santidad, entonces, es la vocación que tenemos todos los bautizados, todos los cristianos. ¿Sabe cómo? Ofreciendo nuestro testimonio de vida en el día a día. Ahí vamos mostrando nosotros la santidad, la vocación a la santidad. Dice el Santo Padre que no le tengas miedo a la santidad. La santidad no le va a quitar fuerzas, la santidad no le va a quitar alegría, la santidad no le va a quitar el don de la vida, ¿verdad? El gozo. La santidad no le va a quitar eso. Todo lo contrario. Siendo nosotros buscadores de esa vocación de la santidad, el mismo Jesús nos va a dar la fuerza, la alegría y el gozo para seguir perfeccionándola día a día. Así es que no tengamos miedo a la santidad, sino que dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Clamemos al Espíritu Santo. La santidad nos hace más unidos en el Señor y nos hace hacer como una barrera ante la debilidad. Miren, nos ayuda la santidad a vencer nuestras propias debilidades con la fuerza y la gracia del Espíritu Santo. Vea qué hermoso. Entonces, ser santo es en el día a día. Vocación a la santidad es en el día a día. Un consagrado, una consagrada en el Señor, en la atención a las ovejas que tiene a su cargo, está mostrando la santidad. Está casado. Bueno, entonces cuide a su esposa, cuide a su esposo, como Cristo cuidó la iglesia y ahí está usted practicando la vocación a la santidad. Entonces, ahí donde usted trabaja, si usted en la actividad que hace, si usted siendo soltera o soltero, ahí donde usted se desenvuelve, usted hace las cosas bien hechas, bien hechas, al 100% da toda su capacidad. ¿Qué significa? Que usted está buscando la vocación a la santidad todos los días. Cuando alguien va de compras al supermercado o al mercado o a una tienda y se encuentra con alguien y empiezan a platicar, ¿verdad? Dos personas que hace mucho no se miran y empiezan a dialogar y de repente empiezan como el chambre, ¿verdad? El chisme y a contar de la fulanita, del sutanito. Y cuando usted, el Espíritu Santo le indica y le dice, hey, mire, guarde silencio, prudencia. Cuando usted decide, no, mejor no voy a hablar de X persona porque ¿qué necesito? ¿Para qué? No gano nada con hablar mal de alguien. Entonces, en ese momento que usted se frena, está practicando la santidad. Ahí, mire, en la calle, aquellos padres de familia y en este momento se vive con más intensidad, aquellos abuelos, aquellos tíos que tienen niños, que tienen adolescentes en casa y que hay que sentarse con ellos a jugar y que hay que sentarse con ellos a escuchar. Y usted dice, me está repitiendo lo mismo y me repite lo mismo y me repite lo mismo y quiere ver la misma película. Y usted con paciencia atiende a ese niño, a ese joven o a ese anciano, a esa persona mayor. Si con paciencia lo atiende, está practicando la santidad. Porque la paciencia nos va santificando. Entonces, en esos gestos, en esas pequeñas cosas que nosotros podemos hacer en el día a día, vamos entonces practicando la santidad. ¿Quiere ser usted una persona feliz, una persona plena? ¿Quiere descubrir realmente si tiene esa vocación a la santidad? Entonces no espere más. La pauta es seguir a Jesús, tener esa amistad en la oración con Jesús, discernir la palabra, ¿verdad? Discernir la palabra. Ahora hay tantos métodos, la lectura orante de la palabra, ¿verdad? Siempre la palabra nos va a indicar algo y nos va a decir algo. Vivir los sacramentos hasta donde podamos en estos momentos. Abrir el corazón a otro, ¿verdad? Hacer lo que Jesús haría, pensar cuando yo voy a hacer alguna acción. ¿Sería Jesús capaz de hacer esto? Jesús haría esto y si nos ponemos en ese lugar es parecernos a Jesús. Entonces estoy buscando la vocación a la santidad y esto es a diario, ¿verdad? En el campo en que nosotros estemos, en casa, con los amigos, en el trabajo, cuando estamos de paseo, en un viaje, donde sea, podemos practicar estos pequeños detalles que nos van llevando a una vocación de santidad y podemos ser santos en lo normal y en lo cotidiano. Nuestra misión y nuestra vocación es un camino a la santidad. Nos recuerda el Papa Francisco. Es un camino al hacernos semejantes al Señor en todos los aspectos de nuestra vida, no en algunos, en todos los aspectos de nuestra vida. Y eso hará entonces que mi corazón se abra, que yo dé testimonio, que me acerque al que está alejado, que me acerque al que necesita ayuda, que sea capaz de ayudar, que sea capaz de sanar en mi interior, que sea capaz de acoger al que sufre. Nuestra vida se vuelve entonces una misión que prolonga la misión de Jesús. Cuando yo hago este llamado y acepto ese llamado a la vocación hacia la santidad. Y mire lo que dijo San Juan Pablo II. Dijo que el santo no es indiferente. El santo no es el que está lejano y no habla de lejano físico, sino de lejano en corazón, en afecto, en ayuda. El santo no es el que es mediocre. El que es mediocre no entra en este camino de la santidad, ni el tibio. Si la misma palabra nos dice o estás bien encendido o estás apagado, pero tibio dice la palabra, te vomitaré. Entonces el que anda buscando la santidad no puede ser tibio, no puede ser mediocre, no puede estar lejano, aislado, no puede ser indiferente. Y dice el San Juan Pablo II, ni el tímido. Entonces si nosotros tenemos algunas de estas características que nos están evitando buscar la vocación a la santidad, pidamos al Espíritu Santo que nos ayude para que sea él el quien nos guíe al camino hacia Jesús y que sea Jesús en su alianza perfecta, ¿verdad? Con él, en ese enamoramiento con Jesús, quien nos lleve entonces a buscar la vocación a la santidad. Meditamos un momento y le pedimos al Espíritu Santo, amado Padre, en el nombre de Jesús, con la intercesión de María Santísima, te pedimos que sea el Espíritu Santo quien guíe cada una de nuestras acciones, que en medio de lo cotidiano nosotros podamos dar signos de santidad, de esa vocación a la santidad, que en medio de estar encerrados en casa, de estar laborando, de estar haciendo diligencias a diario, nosotros podamos dar signos visibles de que estamos emprendiendo un camino a la santidad. Que sea el mismo Jesús quien nos lleve por ese caminar. Ayúdame, Espíritu Santo, a tener una relación de amistad más profunda con nuestro amado Jesús, una relación profunda con la palabra, una relación profunda con los sacramentos, que cada día, Señor, yo tenga necesidad de contactarme contigo, de unirme a ti, de orar, Señor. Pon en mí el querer y el hacer, Señor, para tener un día, un día, un día lleno de santidad. Ayúdame, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Hermosas palabras las que nos ha regalado nuestro Señor a través de su hija muy querida Francis, quien desde la muy caliente diócesis de San Pedro Sula hoy ha compartido ese hermoso mensaje con cada uno de nosotros. Y qué bonito pensar, ¿verdad, Francis? Decía también el Papa Francisco en 2015 a los jóvenes especialmente. Necesitamos santos que usen jeans. Necesitamos santos que usen tenis, decía él. Y menciono un par de marcas de comida, pero yo les voy a decir, mis hermanos, porque estamos en televisión, yo diría, necesitamos santos que coman pupusas. Necesitamos santos que coman baleadas. Porque el Papa usó otras marcas ahí que no queremos decir por acá, ¿verdad? Pero es la verdad. Todos, absolutamente todos, desde nuestra realidad estamos invitados a ir transformando nuestra forma de ser. No es tanto como nos vemos, decía la hermana, ¿verdad? No es que me voy a poner un velo mañana, no es que le voy a dejar de hablar a toda la gente pasado mañana y me voy a encerrar. No, nada que ver. Más bien, se va a notar poco a poco. Como quien dice, se va a salir por mis ojos, por la forma en la que miro, por la forma en la que hablo, por la forma en la que me manifiesto, ¿verdad? Así que muchas gracias, hermana, por esta hermosa palabra. Ya solo nos queda despedirnos de todos ustedes que muy atentamente han estado con cada uno de nosotros. Espada de Dios, de verdad, está muy alegre de compartir con ustedes, muy alegre de estar trabajando en conjunto con su Yapa Medios en este hermoso proyecto de Palabra Viva. Así que le vamos a dar las gracias a esa intercesora, a esa Madre Buena que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, porque a través de ella también alcanzaremos la santidad. Y decimos, mi hermana, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es hora de despedirnos. Francis, muy alegre de verla, espero que esté usted muy bien. Gracias, gracias, igualmente, y les esperamos en el próximo programa, el día de mañana, que viene con algo bien especial también. No se la vayan a perder. Hasta luego, hermano. Gracias.